Hola, soy Domingo de tu taller de bicolaje. Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo hacer un cable VGA Mayo Mayo. Es un cable que podemos usar como por ejemplo para conectar nuestro portátil o ordenador de sobremesa a una pantalla externa mayor, la que tengamos en el salón por ejemplo, o a un proyector, en fin, las utilidades las veremos nosotros las que nos interese o nos podamos necesitar. Ahí estamos viendo algunas de las herramientas que vamos a usar y los materiales. Los materiales son fáciles de conseguir, lo más complicado que puede costarnos conseguir va a ser los conectores, que es eso que estamos viendo ahora mismo en pantalla, son los conectores de B15 estándar para VGA Mayo y los podemos conseguir en tiendas de electrónica, online, será lo más complicado que nos cueste porque no podemos conseguir un centro de bicolaje estándar o una fretería, pero, y eso son las carcasas de los conectores, pero el cable, que vamos a usar un cable de red, si lo podemos conseguir en centros de bicolaje, en fretería grande, en fin. Comenzamos el proceso de fabricación del cable, para ello pelamos el cable aproximadamente dos centímetros, centímetro y medio, dos centímetros, usando por ahí una tijera, un cortacable y deberemos tener mucho cuidado en no cortar los cables que están debajo, que componen el cable en sí. A continuación separamos los cables y los estiramos. El conector que vamos a usar es el de B15 y aquí estamos viendo la trasera, el de B15 Mayo y aquí tenemos, estoy mostrando en pantalla, el orden de los pins de este conector. Es importante tener en cuenta este orden porque para no equivocarnos lo habrá resaltado los cables, ya que habrá que seguir un esquema, luego lo mostraré. Aunque si te fijas bien el propio conector trae estos números rotulados, por lo menos el 1, si no mal recuerdo, el 10 y el 15 aparecía. Bueno, hay que fijarse bien en la parte trasera del conector y se verán estos dígitos también señalizados. Vamos a continuar, para ello ahora pelamos el cable, las puntas de los cables, de los 8 cables que forman el cable de red, aproximadamente medio centímetro, por eso usaremos un cortacable, por ejemplo. Hay que tener cuidado de no cortar el cable. Y ahora estañamos las puntas de los cables que hemos pelado previamente con el soldador y un poco de estaño. Y también estañamos los pins que vamos a usar, con un poquito de estaño. Ahí tenemos el esquema, con lo cual ya sabemos que pins son los que tenemos que aplicar ahora mismo un poquito de estaño, en el proceso que estamos ahora. Y sería el pin 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 3 y 14. Vale, esos son los pins que aplicaremos un poco de estaño, para facilitar luego la soldadura con los cables. Y además, ahí tenemos el esquema de cómo tenemos que soldar los cables a los conectores, en cada extremo. Vale, recomiendo primero soldar los cables intermedios, los que van del 6 al 10, y luego los de los extremos. Porque si no, luego los vamos a tener un poco difícil, hay muy poco espacio, y es muy difícil soldarlos. Si empezamos para arriba, para luego soldarlos del medio, vamos a tener muy poco espacio, donde meter la punta, el estaño, el cable, para trabajar. Entonces recomiendo soldar primero los cables del medio, y luego ya pasamos a los superiores o los inferiores, da igual. En la descripción te voy a dejar el enlace al artículo, que he escrito en el tutorial de bricolaje, en la descripción del vídeo, para que pinches si quieres ver con más detenimiento el esquema, o cualquier explicación, o si tienes que hacer alguna pregunta, también lo puedes hacer en el blog, como tú quieres. Vale, ya hemos terminado el cable, ya en un extremo del cable. Deberíamos hacer lo mismo con la otra punta, soldar el cable según el esquema que hemos visto. Vale, una vez que tenemos las ambas puntas terminadas, soldadas al conector, los cables, colocamos la carcasa, es así de sencillo, colocamos la carcasa, tiene una muesca, insertamos la muesca en el conector, y luego colocar el tornillo y la tuerca que trae. Esta parte no tiene mayor complicación. Y lo sujetamos, lo apretamos con el destornillador. La verdad es que es bastante sencillo, luego de colocarla en la carcasa, y además es importante. Vale, y de esta forma ya habremos terminado el cable. Tan solo nos queda probarlo. Para probarlo, conectamos un extremo del cable al portátil, y el otro extremo lo conectamos a la tele. En mi caso no se va a poder ver la conexión a la tele, porque tengo la tele sujeta a la pared, y no hay espacio. Y ya estamos viendo ya como el cable funciona, estamos viendo lo que emite el portátil en la pantalla. En este caso en una pantalla de un televisor LCD. Bueno, si te ha parecido interesante el video dale me gusta y compártelo. Suscríbete al canal para recibir los nuevos videos que voy haciendo además de apoyar mi trabajo. Un saludo y hasta el próximo video.